sobre cumplimientos sostenidos en los últimos cinco años confirman al tabaco como líder de las exportaciones de la agricultura cubana con ingresos que se acercan ya a los 300 millones de dólares anuales el pasado año el crecimiento fue de un 10 por ciento en este 2020 los tabacaleros van por más al cierre del mes de abril el grupo cumple sus ventas y sus ingresos por exportación así como los aportes correspondientes y están creadas las condiciones a pesar de las limitaciones que hoy existen con el tema de la de la COVID-19 de que cerremos también el mes de mayo sobre cumpliendo la venta coiba es la marca emblemática de los puros habanos y en esta fábrica tiene su casa matriz hemos tomado un grupo de medidas y los trabajadores que hoy han podido permanecer a partir de las medidas que hemos tomado con en cuanto a la protección que lleva cada uno de estos trabajadores han dado el paso al frente y la palabra de orden cumplir el plan técnico económico próximos al 29 de mayo día del trabajador tabacalero y natalicio de la zaropeña los vegueros asumen con responsabilidad las nuevas rutinas que impone la pandemia de coronavirus tenemos 32 trabajadores fuera del centro tenemos 13 madres que están cogidas a la interrupción por tener niños pequeños y el resto por vulnerables los que estamos aquí estamos haciendo un doble esfuerzo ya que tenemos que cumplir el plan de producción tanto en unidades físicas como en valores con la subuco con roclorito en el baño lavando las manos cada rato mi aporte decide es el nombre del movimiento emulativo generado por el sindicato y el grupo tabacuba para garantizar a pesar de la pandemia el nuevo crecimiento previsto este año en las exportaciones de tabaco a juzgar por los primeros cinco meses la meta es alcanzable manolo rodríguez alas sistema informativo de la televisión cubana